Gloria, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, señor Chabana, buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo sigue? Cuéntenos de su evolución. Pues ya tengo cuatro semanas y la semana pasada fui de nuevo con el traumatólogo y me dijo que después de tres semanas más voy a regresar para hacerme una radiografía y ver cómo va evolucionando la fractura. Ah, caray, veo que está blanco el pie. Ah, es el yeso, perdón. Está moradito porque la verdad como que no me circula bien la sangre por la postura, tengo que tenerlo siempre elevado. ¿Cómo ha sobrellevado estos días? ¿Le hace falta algo? Pues es un poco difícil, es un poco difícil Chavis porque pues es incómodo, tengo que estar con las muletas todo el tiempo, no puedo estar tan activa como estoy acostumbrada siempre. Y al dormir no descanso porque tengo que estar en una posición todo el tiempo y se me calambra la pierna y es muy incómodo. Supongo que ha tratado usted de mantener su peso para no después batallar en bajar esos kilitos de más en un momento dado. Yo creo que debe cuidar muchísimo su alimentación. Chavis, la verdad es que es difícil porque estando acostada todo el tiempo se antojan muchísimas cosas y más si yo no puedo cocinar. Oiga, pero entonces usted cocina o no cocina. Claro, a mí me encanta cocinar, yo sé hacer de todo. ¿Qué es lo que más sabe hacer? Ven, me encanta hacer huevitos revueltos. ¡Sí! ¡Qué rico! Oiga, pues qué padre. Y también estrellados, me encantan también estrellados, son mis favoritos. Bueno, pues yo creo que... Porque quedan así, medio cociditos y blanditos. Los duros, están más ricos los huevos duros. Oiga, pues qué bueno que ha evolucionado en estas tres semanas. Todavía faltan otras tres semanas. Los huevos duros son mejores y los huevos sudados también. Ahí te los recomiendo, compañera. Riquísimo. ¿De qué te acuerdas? Faltan tres semanas para ir con el... Traumatólogo. Like. Con el traumatólogo, este... ¿Qué dedote? Parece una cabeza de una tortuga. Pero ya, dependiendo de lo que me diga, pues vamos a ver cuándo puedo regresar. ¡Qué bárbaro! Muy bien, pues qué gusto saludarla. Oiga, te enseña el dedo gordo, mire, parece una cabeza de una tortuga. Parece su cabeza, señor Chaval. Mira el dedo gordo. ¡Qué bárbaro! Pues es que está hinchado, Conan, y está moradito porque traigo el golpe ahí en el pie. No me estás deforme. No, hombre, ¿cómo? Bueno, del golpe. Pero no tengo ni comicosis ni hongos como tú. ¡Ah! No te enojes nomás porque no te pelee. Ay, claro que no, Conan. Me extrañas, pero no lo quieres aceptar. O sea, me puedes hablar, ya sabes, o sea, ¿para qué me pediste el WhatsApp si no me ibas a mandar mensajes? Yo te pedí el WhatsApp, no me acuerdo, fíjate. ¿Por qué no les dices que me estuviste marcando la semana pasada, que me hiciste videollamada para preguntarme cómo estaba? ¿Y lo grabaste ahí? Pues ya es grabado. No se te va a hacer, no se te va a hacer. ¡Ay! Es mentira. Llegas ante las cámaras, pero fuera de cuadro eres exactamente diferente y lo sabes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tráiganle agua! ¿Qué daño, lo que me decía? Se le secó la boca. ¡Ay, reacción! ¡Ay, reacción! ¡Ay, reacción! ¡Ay, reacción! Viste que aguantaba muchísimas horas. Me querías llevar desde... Antes que terminara el programa para que alcanzaras tus seis horas que dices que aguantas. Se te antojaron las 6 horas que aguanto Pero como yo soy una mujer No, eso nomás lo hago como señora Te ignoré, pero ¿Por qué no va usted ahorita a saludarla? No, no puedo A ver, no entendí ¿Por qué dijo usted Que no entendía? No entendiste, ¿verdad? No entendía lo que dice Que dice que, bueno, pues obviamente que Ella se le antoja porque yo duro 6 horas Y Conan se hace Lo que pasa es que Acuérdate, mira, si tengo esa potencia De mover un trailer De tener dos motos De cargar 600 kilos De muchas cosas que no hace el ser humano Obviamente yo soy poderoso Soy súper poderoso Yo no escuché lo que dijo Conan Pero acuérdate Conan Cuántas veces me marcaste la semana pasada Y que no me molestaras Y contestó mi papá Porque era muy intenso Y ya me dejaste en paz Y mira Tu papá fue el que me habló Que te hablara Que para que te amara Que para que te amara Estaba bien decepcionada Porque siempre Me trajo Me trajo Pero como no la pelo Pues por eso Mira, ante un aliento Le dije, no, ni de aliento Ni en broma No puedo hacer eso Y además no es una chica De cuadrado No Ni ella Nadie Yo no me pico más que en la gaviota ¿Por qué? Porque en la casa manda mi señora Y arriba las mujeres Porque sin las mujeres Los hombres no funcionarían No es cierto, Connie Y querías quedar bien Hablaste con mi mamá Con mi papá Y hasta le hiciste cariñitos al Ronnie ¿Al Ronnie? A la mascota ¿Verdad? La mascota Bueno, la mascota Me habló su papá Y me dijo Si vienes para acá Yo sé que te gustan los animales Yo te regalo al Ronnie Para que vengas a alientar a mi hija Y yo en realidad Pues le dije Señor, no puedo hacer eso Pues ahí está la señora Y yo vi que movió el dedito Como que diciendo Que sí hablaste Que sí, que sí habló Sí, que sí habló Tu esposo habló conmigo Ya de aquí a mi casa ¡Ándale! Y ya descolgamos el teléfono ¡Ándale! Señora Acuérdense lo que me regalaban Para alientar a su hija Le dije Mire No está al borde de la muerte Va a pasar Esto es pasajero Ay, no, pero para que la animes Ya no molestes a su niña Ya te está diciendo la señora Oiga Doña Paquita Este No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No seas irrespetuoso No seas irrespetuoso Lo que pasa es que No le digas así a la señora Animal rastrero No le digas así a la señora Señora No le dé vergüenza Animal rastrero Coria de la vida Es la mamá Es la mamá de nuestra compañera Por eso Es que mi mamá En sus tiempos libres No le digas así a la paquita Véngase mañana Digo, el próximo martes Para que haga un performance De la paquita Invitas Gloria Gracias por recibirnos en su casa Recupérate Saludos a su mamá Te extrañamos Chavis Espero regresar muy pronto al programa Y si no he perdido en una silla de ruedas Voy a ver si la próxima semana o la que sigue Claro que sí Ahí le va La próxima semana No sé quién No sé quién me dijo Salúdame a tu mamá Salúdame a la tuya Yo baby Saludos a todas las mamás Y a todas las mujeres Porque gracias a las mujeres Los hombres existen Muchas gracias Gloria Buenas noches Saludos a la familia Los mando un beso Los quiero mucho Y la próxima semana Gloria Estará en el estudio La vamos a traer en su silla de ruedas Con todas las debidas precauciones Despídala Despídala Quiero decir para que vean Que esto lo que yo hago No es un juego Uno arriesga hasta la vida Mire Estuve a punto La vez pasada Pues se me cayó una muela Al arrastrar Y luego ahora ¿Sabes lo que me pasó ahorita? No lo quise decir Pero lo voy a decir Aquí me atoré con esto Y casi casi estuve a punto De perder el dedo Miren Ahí está Ahí está La abierta que tengo No te la vas a chupar Ay no Conal Y vean como Conan Se succiona todo el veneno Saca Ay no Le echó de esto El gel antibacterial El poder Y se va a chupar el gel antibacterial No No es capaz En este mundo Pasajero Mi vida durará Mucho Yo tengo la solución Del mundo entero Acuérdense De este bonito personaje Bonito El personaje La cara no la vean Yo soy como los camarones Nomás la cabecita Así es mi historia Con este cabecito Tú me grito Jóyla Si hay alguien que te ha levantado Siempre soy yo Si usted me levanta Otras cosas Oye Límpiate No me estoy bien mal pensado Hombre Déjame que ayudo a limpiar No no me limpi No porque yo cuando me limpio Me limpio solo Porque yo soy libre Te voy a ayudar Porque traes el micrófono No 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 pasa nada Ya Vámonos a una pausa Y regresamos con la mesa Del virus social Y más adelante No te puedes perder La interpretación de Arturo